¡Ja, ja, 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 ja! ¡Halloween está aquí! Hogueras arden, azufre y sal, sombras bailan aquí y allá. Una calabaza sonriente va, la negra noche llega ya. ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 Halloween ya! ¡Cuidado! ¡Los fantasmas y los demonios están aquí! Los zombies salen, lento van Hombres lobo, aullar, aullar, aullar La bruja ríe, se va a volar Monstruos Juniors, brau, brau, brau ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! Ja 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 Halloween ya ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! Ja 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 Halloween ya Busquemos un buen lugar seguro para escondernos Hogueras arden azufre y sal Sombras bailan aquí y allá Una calabaza sonriente va La negra noche llega ya ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! Ja 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 Halloween ya ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! Ja 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 Halloween ya Es hora de volver a casa ¡Nos vemos el próximo Halloween! ¡Suscríbete al canal!